El gas natural es un combustible limpio que produce menores cantidades de desechos que otros combustibles y se utiliza para fines domésticos e industriales. Los depósitos de gas natural están bajo la superficie. En Colombia, los dos más grandes yacimientos de gas natural se encuentran en La Guajira y por el oriente del país, en el departamento de Casanare. La transportadora de gas internacional TGI-SASP es una empresa de servicios públicos cuyo mayor accionista es el Grupo Energía de Bogotá. Esta empresa ha sido constituida como sociedad anónima y presta el servicio de transporte de gas natural a nivel nacional e internacional. Su infraestructura está conformada por cuatro líneas principales y otras menores que atraviesan el país. Con una red de 3.957 kilómetros, 13 estaciones compresoras de gas y 7 centros operacionales, TGI-SASP se extiende desde La Guajira hasta el Valle del Cauca y desde los Llanos Orientales hasta Luila, cubriendo 13 departamentos en Colombia, llevando desarrollo y progreso al país. Consciente de las necesidades de sus clientes, TGI ofrece el servicio de transporte, almacenamiento y préstamo de gas en Colombia, cumpliendo con los más altos estándares de calidad nacional e internacional. TGI cuenta con un equipo humano capacitado, innovador y eficiente que conoce las necesidades actuales y futuras de sus clientes. Además, posee la capacidad de liderar e incentivar el trabajo en grupo y el compromiso con la misión de transportar combustible amigable con el ambiente. La preocupación de TGI por mejorar la calidad del entorno se refleja en su sistema de gestión ambiental preventivo que garantiza el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales por parte de sus colaboradores para mitigar el impacto ambiental que generan sus operaciones. Para mejorar la calidad de vida de las comunidades de su área de influencia, TGI genera oportunidades laborales, capacita a las organizaciones regionales y crea programas que concientizan sobre los cuidados del medio ambiente, fomentando el desarrollo humano y sostenible de las regiones. Con la gran experiencia en el transporte de gas natural, TGI lleva más de la mitad del combustible que consume el país. Su responsabilidad ambiental y su compromiso con el desarrollo de las regiones hace que TGI S.A.S.P. sea la mayor transportadora de gas natural de Colombia. TGI S.A.S. ان kazámano TGI S.A.S. Gracias.